Hoy yo me encuentro en tu casa y todos los quiero entregar Ahora y todos los días yo te quiero adorar Debería exaltarte, vine a adorarte, precioso salvador Precioso salvador Precioso salvador Tiene la razón para que tu mamá Que de la única forma que nosotros podemos cumplir un rol verdaderamente de hombre Con todo lo que eso requiere Es a través de la gracia de Dios De hecho que encontrar a un hombre en todo el sentido de la palabra es muy difícil Porque aún aquellos que son hombres, en realidad Encontramos en la gran mayoría niños de 30, 40, 50, 60 años Pero son niños todavía Porque la vida fue diseñada Para que funcionara por medio del discipulado Y donde no hay discipulado hay vacío Donde no hay discipulado lo que hay es desiertos Donde no hay discipulado no hay identidad Porque el discipulado es el que imparte esa identidad Por el gozo de Dios Graciaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo de Dios Amén En que no se trata de la edad cronológica Dice aquí vamos a estar hablando de crecimiento No está hablando del crecimiento cronológico Si no está hablando de un crecimiento interno que debe darse Y este crecimiento, esta madurez del ser humano Y del hombre debe darse el todo al azar Debe darse la manera en que nosotros hablamos Debe darse la manera en que yo tomo mis decisiones Pero también como yo pienso Gente que se muere en nuestro país Hombres Que no están pensando en que le van a dejar a sus hijos En que legado le van a dejar Que descendencia le van a dejar Porque solamente estamos pensando en nuestro tiempo No estamos pensando que ya tenemos que pasar de ser niños a hombres Pero de hombres también tenemos que pasar a ser patriarcas Dios nos llamó a guiar espiritualmente a nuestros hijos Pero también guiar a nuestros hijos para que nuestros hijos guíen a los hijos de nuestros hijos En otras palabras, nosotros deberíamos hacernos responsables No solamente por nuestra vida Deberíamos hacernos responsables por la vida de nuestros hijos La vida de nuestros nietos La vida de nuestras esposas Y saber que nos corresponde a nosotros Pasar de niño a hombre Y de hombre a patrón Que la noche sea oscura Necesito de tu voz Y quédate Aquí, Señor Compártanos cuál es el rol del hombre Si, desde una perspectiva bíblica Estamos hablando de que el ejemplo más sublime de lo que es ser un varón es Jesús Y Jesús nos enseñó que nosotros como hombres debemos asumir nuestras responsabilidades De una manera voluntaria Pero esas responsabilidades van a requerir de nosotros una actitud sacrificial Y en ese sentido El hombre verdaderamente asume sus responsabilidades De amar Asume sus responsabilidades de educar Asume su responsabilidad de criar Asume su responsabilidad de guardar y proteger De una manera sacrificial Negándose a sí mismo Y entregándose por amor a los miembros de su familia Y a sus hijos ¿Cuán importante es rescatar la verdadera masculinidad en Puerto Rico? ¿Y por qué? Me parece que es esencial Porque las estadísticas muestran que aun cuando hay madres en hogares de mamás solteras O divorciadas No obstante, la figura de papá se ha demostrado ser de una importancia esencial Porque los niños La afirmación que reciben los niños a través de papá Es lo que ayuda a reducir los casos de promiscuidad Los casos de embarazo en adolescente Los casos de estas tendencias hacia el bisexualismo, hacia la homosexualidad La figura del papá puede ser un freno para todos estos males Que nuestra sociedad puertorriqueña está sufriendo Sobre todo porque se trata de la porción de niños y jóvenes de nuestro país Quiere decir que los hombres, los papás Jugamos un papel llamado por Dios a jugarlo Tan importante que por la falta de esa figura Por eso estamos viviendo gran parte de nuestros problemas ¿Qué le puede decir a esos jóvenes? ¿Qué tienen que hacer para dejar de ser niños y asumir esa posición de hombre y de padre? Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que un niño no puede criar a otro niño Necesitamos crecer de niño a hombre Y eso no solamente es algo cronológico como explicaba Sino es algo que se da en los tres pasos que dice la palabra Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y tomaba decisiones como niño Tenemos que empezar a tener conversaciones Y eso comienza a cambiar cuando yo empiezo a conversar Del futuro, de lo que yo quiero hacer con mis hijos Donde yo me veo delante de ellos Que cambien nuestras conversaciones Nuestra manera de pensar, nuestras prioridades Pero también nuestras decisiones tienen que cambiar Para yo empezar a verme en el lugar Y reconocer el lugar que Dios me ha dado Los hijos son un lugar de honra Y es una confianza que Dios me da Y yo tengo que recibir esa confianza con dignidad Y con mucho privilegio Bueno, les explico que hoy estuve compartiendo Sobre tres pasos importantes que hay en la vida de todo hombre Primero ser niño, ser hombre y ser patriarca Cuando somos niños hacemos lo que queremos Cuando somos hombres hacemos lo que tenemos Y cuando somos patriarca hacemos lo que debemos El niño no asume responsabilidad El hombre asume responsabilidad por sí mismo Y el patriarca asume responsabilidad por sí mismo y por su familia Yo creo que Dios está pidiendo en este tiempo Que no solamente crezcamos a ser hombres Sino que crezcamos de hombre a patriarca ¿Qué cosas pueden pasar para yo no crecer ahí? Yo no entender el lugar que tengo Y yo no entender que como hombre necesito crecer Asumir responsabilidad por la vida espiritual Es una conciencia, una noción Es un entendimiento del lugar que Dios me ha dado Y del lugar de influencia que yo tengo Y cuando yo tomo ese lugar de influencia Yo puedo convertir la vida de mis hijos en vida de bendición E influenciarlos a ellos Si acaso se me inlubra La pasión en mi vida da Y llévame al parecer Y llévame al maldero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra vista Llévame a la cruz Llévame a la cruz Cuando me descanso conmigo, llévame a la cruz Llévame a la cruz